Aquí están los jóvenes de Clama. Mucho gusto, Jorge Lara, porque son jóvenes. Y Ernesto Reyes, asesor de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores. Bueno, pues veo, leo con asombro que un distinguido representante empresarial y además contratista del municipio, respectivamente, dice que ustedes se alquilan para hacer manifestaciones. Me indignó eso, Jorge y Ernesto. Sí, Jorge. Lo contesté en Twitter y dije, bueno, pues qué bárbaro. Sí, no sé si eso. Bueno, él menciona ancianitos o viejitos, algo así. En realidad no menciona Clama, pero sí, realmente nosotros fuimos los que hicimos esa manifestación. Que era en previsión de los incrementos que estaba preparando el cabildo. Así es. Y que eran tan insensatos de que antes de que llegara la manifestación, dieron marcha atrás con ellos. No tenemos el gusto de conocerlo, pero la verdad, esa declaración completamente fuera de contexto. Y nos referimos a Juan Antonio Guzmán Acosta, ex representante de Concamín, creo, de Canaciente, ya no sé de quién. De Concamín, creo. En el Comité de Adquisiciones del municipio de León. Bueno, la verdad, vuelvo a repetir, no tenemos el gusto de conocerlo. Bueno, si ahora, pues, encontramos un nuevo para declarar eso, definitivamente, está, pero completamente, bueno, nosotros no, nosotros dependemos de nosotros mismos. Que se acerque y los conozcan. Sí, nosotros, nuestras decisiones las tomamos en asamblea, como nadie. Digo, faltarle el respeto a toda la gente que se aglutina libremente en torno a ustedes, sin ninguna clase de acarreo, como le hacen en el PAN o en el PRI o en el PRD. No, no, aquí no hay nadie. Sí, sí me parece deplorable. Él se afilió al PAN para que le dieran contratos, digo, eso lo digo yo, no lo dicen ustedes, no los voy a ofender a ustedes. Yo espero que si polemiza conmigo, ahí tendrá su respuesta, claramente. Aquí nos integramos desde el 2015, somos independientes de todo. Al menos en el foro personal, uno no persigue ni político, ni es político, ni nada. Sino realmente, nuestro objetivo es que el adulto mayor tenga una vida digna. A eso vamos encaminados, nada más. Aquí, lo que, estuve leyendo algo de eso que, que, regidores, no, no, nada, nada. Nosotros no dependemos de nadie. Nosotros dependemos de nuestras propias decisiones y las decisiones las tomamos en asamblea. Esa manifestación la pusimos a consideración, la mayoría acordó que sí y lo hicimos. Y el objetivo primero era detener los incrementos que se venían al predial y a las tarifas eléctricas por el tema del DAG. Y al agua, que el agua también no la quieren subir. También querían. Algo, 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 también el rumor del agua y también era ese de los objetivos, ¿no? Y, como complemento, bueno, esto es municipal. Traemos otras cosas también a nivel federal y a nivel estatal, ¿eh? Pero a nivel federal está, ahorita, vigente el gas, todo lo que ha subido. Pero bueno. ¿Qué dijo Peña Nieto? Que con la reforma energética iban a bajar el gas y la luz. Pero bueno, ya ves cómo son los políticos. Vamos con eso, ¿no? Y también algo nos está afectando en cuestión de lo de las pensiones también. Por ahí estamos haciendo trámites para que las pensiones, las mínimas, las suban. Porque el mismo Coneval está diciendo en sus análisis que hace que una persona requiere de 2,822 pesos para tener más o menos el bien comer y bien vivir. Y la pensión mínima son 2,500 pesos, ni siquiera. Y el Coneval dice por persona, por persona. Acá esos 2,500 es muchas veces para dos personas o para inclusive algún nieto que les dejan a los abuelos, que nos dejan. Porque es la realidad. Los hijos a veces por ahí se pierden o algo y nosotros somos los que cargamos con los nietos, ¿no? Bueno, ustedes ya tenían un espacio en la mesa de diálogo del ayuntamiento. Se había logrado después de lo del transporte. ¿Qué ha pasado con eso? Digo, influyen más porque luego ahí en el ayuntamiento se les ocurre cada cosa. Ahora el alcalde dice que no se dio cuenta de que ese aumento no era conveniente, ¿no? Sí, nosotros, uno de los objetivos principales de esta manifestación propuesta en la asamblea y aceptada en ella, era para dos cosas fundamentalmente. Una, decirle al ayuntamiento y al ayuntamiento pleno, no nada más al presidente, sino a todo el ayuntamiento, que sea un ayuntamiento de alta mira, o sea, que no se conforme nada más pues con la pavimentación muy bueno de las calles, muy bien la cuestión de las lámparas LED, muy bien, estos avances son buenos, pero nosotros tenemos... Bueno, pues son empresarios, visionarios, dicen ellos, quieren una ciudad mejor para el futuro, pues yo creo que entras en una lógica que no te podrían rebatir. Sí, nosotros vamos más allá de los negocios, de la ganancia pues de dinero, ¿no? O sea, que piensen en la próxima generación, en la próxima elección como parece estar ocurriendo. Yo creo que ese es el problema, el problema número uno es que están pensando en ganar en el 2018. No, a ver, primero, la oposición que ya no quiere ser el candidato, pero si no es el candidato... Primero, ser, ser, ¿no? Sí, ser, ¿no? Si no es el candidato al rato le va a hacer la guerra al pan como se la hizo Sheffield, Salim o Bárbara al doctor Córdoba, ¿no? Y déjame decirte, Ernolo, que todos están igual, o sea, en todos los colores y sabores. Por eso los políticos están tan desprestigiados. Están igual y no ven así, alta, mira, o sea, vamos, vamos, ya. O sea, ¿cuál es la política pública para erradicar el hambre, León? ¿Cuál es la política pública para erradicar la falta de vivienda? Los problemas se hicieron grandes y los políticos chiquitos. Entonces, a eso íbamos, incluso hicimos nuestro derecho a la petición de audiencia, o sea, la hicimos formalmente y le pedimos desde este espacio que ojalá pudiéramos entablar un diálogo fraterno. O sea, con López Santillana no han podido hablar, ¿les manda representantes? Sí, regularmente nos estaba atendiendo Felipe de Jesús López Gómez, ¿no? Pero sí él, ¿no? Sus ayudantes. Sí, sí, y luego ya después, cuando ya más o menos quedamos en acuerdos, ya nos mandábamos al licenciado Marco Antonio, Marco Antonio, no me acuerdo. ¿Y producía cosas ese diálogo? ¿Se estaban dando acuerdos? Fíjate que en inicio sí, también Daniel fue un interlocutor del presidente. Daniel, Daniel, ¿qué ya se fue? Daniel Campos. Campos, que ya hoy extinto de su programa, de su proyecto. Pero va a ser candidato a diputado, seguramente les va a buscar para pedirles que voten por él. Lo saludamos desde aquí, el buen Daniel, ¿no? O sea, sí va bien, va bien, pero hay cosas que luego como que dicen, bueno, ya, y no, ante los aumentos que estaba proponiendo el ayuntamiento, sí dijimos, clama, no puede quedarse callado. Entonces, por eso salimos y les decimos, les reiteramos, que la coordinadora leonesa de adultos mayores tiene proyectos, tiene propuestas interesantes, no solo para la tercera edad, sino para la ciudadanía en su conjunto. Es decir, nosotros somos una organización seria, con propuestas concretas para poder mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Si ganemos en las elecciones o no ganemos, a nosotros no nos interesa ese rollo, o quedar bien con tal o cual, no nos interesa. Nosotros sí traemos un proyecto de ciudad, muy interesante. Ese no lo hemos platicado nunca. Lo platicaremos, si quieres, después, este, órale. Y desde aquí, desde esta mesa, para difundirlo, ¿no? Sí, desde esta mesa, le decimos al alcalde, o sea, ahí está, vamos a echar una platicada. Bueno, ahorita el gobierno del estado está formulando un plan 2040, algo así, ¿no? Recuerdo cómo le llaman en el plan EG. Seguramente no les han preguntado a ustedes, ¿verdad? No, no, no. A ti, Jorge, no, tampoco. O sea, la única organización que hay en el estado de adultos mayores, en la ciudad más importante del estado, y no los consultan, los atacan los panistas como Juan Antonio Guzmán. A ver, les quiero preguntar otro tema. Yo sé que ustedes traen algunos puntos, pero publicamos una encuesta al día de ayer o antier, donde, bueno, es una encuesta que el municipio de León encargó y pagó, y, bueno, gracias al mecanismo de acceso a la información, conseguimos que nos la entregaran, es pagada con dinero público, la gente merece conocerla. Que es raro, porque con Bárbara Botello las pedimos y nunca nos entregaron las encuestas. Bueno, pues, aquí sí nos la entregaron y estamos viendo que la gente en León, el tema, pero a todo lo que da, o sea, nueve de cada diez leoneses mencionan el tema de la seguridad. ¿Cómo les está impactando a ustedes? ¿Qué dicen tus agremiados, Jorge? No, bueno, definitivamente sí, es un tema primordial, ¿no? Bueno, varios de nuestros compañeros, principalmente compañeros, nos han reportado que los han asaltado, quitándoles su, principalmente los días primero. Cuando van al banco. A sus pensiones. O sea, encima de los que son raquíticas. Sí, 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 y se los quitan, se los quitan, los golpean a veces y todo, ¿no? Definitivamente, entonces, es un tema primordial, definitivamente, que se está incrementando y se está incrementando. Pues todavía lo vemos, ¿no? Asaltos en casas, creo que los adultos mayores pueden ser víctimas más vulnerables que un adulto joven. Al menos, que nos han reportado los autos de casas, casi no, pero sí en la calle. En la vía pública. En la vía pública. ¿Incluyes esto en tu propuesta de ciudad? Sí. ¿Cómo mejorar la seguridad? Quiero que termine mi compañero así. Mira, nosotros estamos... El famoso... La reconstitución del tejido social, ¿qué dice? Los políticos se llenan la boca de decir eso y creo que algunos ni siquiera entienden de qué se trata. Nosotros estamos proponiendo que... Habría que empezar por reconstituir el tejido político, que está más podrido todavía que el social. Yo creo que se va a durar un poquito más tiempo. Y además no le atoro ahí. Nosotros tenemos otras cosas más importantes que hacer que andar con ese... Creo que ya no se va a poder, o sí se va a poder dar, no, no. No, es que el tejido político no son los políticos. Nosotros tenemos unas propuestas en las colonias populares donde andamos, donde de al deber a nos metemos a hacer un trabajo de inserción social y popular. Ya traemos proyectos desde CLAMA, de proyectos, por ejemplo, talleres para pintura de los niños y de los adolescentes. Que estamos haciendo proyectos desde CLAMA, desde la tercera edad. Esto es bien importante que se oiga a nivel... Incluso nacional y estatal y local. Porque nosotros no solo nos estamos preocupando por el sector de los adultos mayores, sino desde el adulto mayor. Que el adulto mayor tome la palabra... No está aislado. El adulto mayor tiene una familia, tiene hijos, tiene nietos, como decía Jorge. Tiene la chanza de que es el jefe de familia, porque luego los niños le hacen más caso al abuelito que al mismo papá. Entonces, desde el adulto mayor tenemos esa visión de insertarnos. Y que el adulto mayor participe en esas políticas públicas para primero insertarnos y después jalar a los muchachos, a los niños, a los jóvenes. Tenemos en varias colonias ya intentos con los pandilleros. Desde el adulto mayor... Debe haber pandilleros que ya son adultos mayores. Porque en León es una tradición. O que fueron, o que fueron pandilleros. Porque dicen que nunca se quita la pertenencia en el buen sentido a un grupo así. Ahí estamos. Hay una cohesión. Y tenemos una propuesta muy concreta. Talleres, pláticas, mesas de discusión entre diferentes actores del pandillerismo en León. Se va a ir notando, porque los vamos a hacer públicos. Estamos tejiéndolos. Primero estamos armando el cuadro para después darles a conocer a toda la sociedad. Y con gusto vendremos a esta mesa. ¿Y de eso quieren platicar con López Santillana? Aquí los recibimos, ya sabes, que siempre con mucho gusto. Gracias. De eso y de algunos otros proyectos. Proyectos, por ejemplo, interesantes. Pero ahorita está en precampaña. Si era para que los hubiera recibido. ¿Por qué no ha pasado? No ha de querer a Jorge, creo. No, no, sí. Hemos tenido un acercamiento respetuoso. Pero ahora queremos una plática cercana para que, en conjunto con las autoridades. Hay un tema, por ejemplo, una sola cosa. Bien. Nosotros decimos, ciertamente, el pedir un aumento salarial para toda la clase trabajadora. Muchos políticos dicen, bueno, es que ese es un tema federal. No, señores, no se equivoquen. Entonces, ¿por qué lo está pidiendo Carlos Slim y por qué lo está pidiendo la Coparmex? Entonces, nuestros políticos, el H. Ayuntamiento en Pleno, no tendrá la autoridad moral para decirle a quien corresponda, oye, necesitamos que la gente en México gane más dinero. Necesitamos que los adultos mayores... Que el mercado interno se reactive. Necesitamos que los adultos mayores tengan una mejor pensión. ¿Sería ofensivo que el Ayuntamiento en Pleno dijera una declaración de ese tipo? A nosotros creemos que no. Pero ellos no sé. Ellos se la sacan con que no. Es que son temas federales. No, no sé. Son temas de humanismo, son temas de humanidad. Su visión es chiquita. Entonces, nosotros le pedimos... Una ciudad de obreros, porque León lo es. Lo es de empresarios y también lo es de obreros y de trabajadores de las manufacturas, etc. Tenía que estar preocupada por el salario. Claro. No, no. Estamos conscientes de que ellos no van a decidir el cuánto, ni el cómo, ni el cuándo. Estamos de acuerdo. Pero la declaración pública, nosotros nos satisfacería mucho que toda la población dijera, mira, el Ayuntamiento en Pleno se está pronunciando para que la clase trabajadora reciba un mejor salario. No sé si se lo impida la ley o no sé si... Pero primero se tiene que hacer que los escuche. López Santillán en este caso. A ver. Y si te buscan los partidos políticos, Jorge, en las campañas, Morena, los independientes, para que los escuchen, para que les digan... No, no a ti como candidato, queremos reunirnos con ustedes y escucharlos. Bueno, podemos estar abiertos a cualquiera. Desde el punto de vista que clama es la organización que en el último dos años ha mantenido el activismo más consistente. Pero desde este punto de vista, que vayan a exponer sus cosas, pero para que nuestros asociados, principalmente, o nuestros asociados, se enteren y en su momento de votar elijan el mejor o el menos peor. Pero para que ellos recojan en su agenda también planteamientos. Exactamente. Hoy, todos los jueves tenemos una reunión, reuniones. ¿Qué hacemos ahí? Le damos, leemos, analizamos, comentamos, preguntamos las leyes a las que tenemos derecho a los adultos mayores. Que existen tres. Una a nivel federal, una a nivel estatal y un reglamento a nivel municipal. Pero hoy introducimos la Constitución. Yo llevé diez constituciones. Y hay gente interesada en conocer, que no la conocen, ni sabían que existía. Hacía en ese extremo. No lo habían leído. Y ya se las llevaron para analizarla. O sea, nosotros estamos exigiendo nuestros derechos en base a lo legal. No le vamos a exigir al presidente municipal ni a nadie fuera una de legales. No, no, no. Aquí tenemos derecho a esto. Cúmplanlo. Entonces, por ejemplo, de... No me estás haciendo ningún favor ni dándole nada. No, no, no. Cúmplanlo. Sencillamente, cúmplanlo. Ustedes tienen la obligación de esta persona que no tiene ingresos, no tiene familiares, quien lo atienda. Ahora, el DIB, por medio del DIB, principalmente lo deben de atender. Atiéndanlo. Ah, no lo quieren atender. Entonces, cuando saben que estas personas no nos están haciendo caso, votamos en la asamblea. ¿Cómo ven? Hacemos una manifestación o no la hacemos o qué. Dice, sí, vamos a hacérsela. Que este funcionario no está cumpliendo con su responsabilidad. Pero tu pregunta es, sencillamente no perseguimos ningún fin político. Nada. Yo te voy a decir una cosa personal. Yo le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Lo que nos resta de vida, pues con lo que hicimos en la vida, por ahí nosotros ya nos mantenemos. Yo ya voy a dejar el trabajo que tenía y me voy a dedicar a esto. ¿Cómo estoy adentro de aquí de esto? Pues ahorita te digo, no lo sé, pero yo estoy bien metido aquí en esta ciudad. Y me gusta. ¿Cuántos agremios ya en Clámar? ¿Cómo van? 2.900. 2.900. Y ya detuvimos algo porque ya no tenemos la capacidad administrativa de atender a todo lo que se está incrementando. Somos 120.000 aquí a nivel local, a nivel municipal. 120.000. Alrededor de 600.000 a nivel estatal. Entonces, la verdad, si comparamos un porcentaje sobre los 120.000, pues 2.900, ¿qué porcentaje es? Un 1 por menos. Pero, pero, pero para atender ese, la realidad, la problemática es, la problemática es real. La problemática es real. Hay gente que, que nomás tiene, come una vez al día. Y no es porque no quiere, es porque no tiene. Entonces, a esa gente la estamos detectando para en un momento dado, a través del DI municipal, del DI estatal, atiéndanlos. Dicen que son 2.900, son casi el 3%. El 3%, sí. Bueno, pues. Un poco para agregar lo que tú decías de los partidos políticos. Nosotros vamos a hacer una carpeta con nuestras propuestas, muy concretas, y sé a todos los que nos quieran visitar, que son bienvenidos todos. Ahí está, sí. Si usted gana, si usted es el elegido de los leoneses, ojalá pudiera tener esto en consideración, porque se lo vamos a ir a exigir. Porque no nada más es de que, bueno, es que se lo apunte, se lo lleve, ¿no? Entonces, porque es un derecho, no estamos pidiendo nada fuera de lo que no exista como derecho, ¿sí? Entonces, ahí vamos, creemos que estamos haciendo un buen papel hasta donde nosotros... Creo que es una forma novedosa e imaginativa de organización sobre una necesidad muy concreta, ¿no? Sí. ¿Hay en otras partes del país organizaciones similares? Por ahí creo que hay una asamblea de la tercera edad, pero creo que está muy en torno con la problemática del seguro social. Son ex trabajadores del seguro social. Pero aquí es más diversa y más plural. Sí, sí. Muy bien, van caminando muy bien. Gracias, gracias. Jorge, Ernesto, ¿y seguimos platicando? Aquí es su casa, literalmente. ¿Qué es eso? Jorge, por favor. Presidente. Pues, vamos a entregar esto un... Hacemos entrega de... Adulto mayor honorario. Ya me falta poquito para ser miembro de número, pero bueno. Muchísimas gracias. Me gustaría leerlo, me gustaría... Dice, la coordinadora leonesa de adultos mayores, clama a C, concede la mención de adulto mayor honorario al licenciado Arnoldo Cuellar por su apoyo incondicional, junto con su equipo del programa Zona Franca, en la información para la transformación de las condiciones de vida de los adultos mayores. Jorge Lara, presidente. Y un servidor, Ernesto. Muchísimas gracias. Dice, le agradezco. Se devuelo Juan Antonio Guzmán Acosta. Porque nos contratamos también. Sí, lo que tú quieras, es un espacio libre. Siempre y cuando seas respetuoso, puedes decir lo que quieras duramente, ¿no? Porque hay nivel de debate que no hay, que él transgredió, que yo creo que él transgredió. Nada más una cuestión. Nosotros consideramos que un prominente miembro del PAN, militante panista, un integrante de la Confederación de Cámaras Industriales de la Concamín de la República Mexicana, presidente del Comité para la Mejora de Regulatoria en León, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas de Guanajuato, le pedimos... Representante de una empresa transnacional como Aure, ¿no? Déjame otro. O sea, le pedimos... Estas empresas cuidan mucho su imagen. Le pedimos desde Clama que sea más prudente. Y también llamamos a todas estas organizaciones que él representa o que es miembro. Porque en Clama pugnamos, pugnamos, porque la lengua siempre esté conectada con el cerebro. Pugnamos para que estas organizaciones, estas instituciones, sus miembros hagan lo mismo. Hagan un llamado a atención. Y no que estén conectadas con otra parte de su cuerpo, porque nosotros nos hacemos a un lado. Gracias, Hernando. Te diré, y viendo lo que ha pasado con Alfonsina Ávila, que incluso motivó que fuéramos a Derechos Humanos a poner una denuncia, porque en ese momento era funcionario municipal, que hay maderas que no agarran el barniz. No, hay gente que no entiende. Y creo que Juan Antonio es un caso en ese sentido. Yo digo, malo para alguien que quiere ser político, ¿no? Pues, aguas. Y además, como ahorita anda emocionado con el contrato que le dio el municipio de un millón de pesos, que no hacía falta de gerenciar las instalaciones de luminarias, porque realmente era algo que el propio municipio podía haber hecho y ahorrarse ese millón de pesos, se anda desquitándolo con este tipo de cosas. Muchas gracias, Jorge. Agradecemos tu espacio. Ernesto, yo regreso en un momento.